Solo piden que lo escuche y que no le den la espalda Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Bueno, ahí me cierran chicos, igual va a venir el bar en un minuto Este... Qué ruido, obladí, obladá Todo el tiempo la Argentina en peleas, ¿no? Ahora viene la época electoral Yo ya veo a la gente en los canales de televisión matándose Quiero felicitar al Gato Silvestre La excelente nota que hizo recién, ¿eh? Muy buena nota, muy buen programa Lo estaba viendo arriba en maquillaje Pero a mí me preocupa una cosa, ¿no? Aunque no tenga nada que ver, dice el autor Yo no puedo creer que griten tanto en este canal ¿Vos podés creer que griten tanto? ¿Eh? Hasta ahora, sí Hasta ahora están contentos, no sé Pero gritan, hay un programa al aire, ¿viste? Yo no puedo creer de estos gritos Digo que está Ignacio Subizarreta ¿Cómo te va, Ignacio? Muy bien, buenas noches ¿Cómo estás? Bien Aflojate, ¿eh? Porque no le gusta hacer televisión a Ignacio Pero yo tengo en mis manos Y hice una lectura, una primera lectura De su libro, Unitarios, Historia de la Acción Política Que diseñó la Argentina moderna Y aunque a Ignacio no le gusta decir que la Argentina moderna está acuñada Sobre la Argentina del pasado Porque el país cambió mucho Vamos a hacer un diálogo De franca distensión Para que nos enteremos Yo sé que este programa por ahí No es un gol No va a ser el programa Que mida Eso que se cae Porque es un programa de cultura Tampoco es los ocho escalones de Gerardo Es un programa donde vamos a hablar un poco de la historia argentina A usted a lo mejor le aburre Y se va a poner a Lilita Carreo O se va a poner al ministro Capitanich Si usted quiere, vea eso Pero eso lo puede ver hoy, mañana, pasado, ayer Pero esto que le vamos a contar esta noche Usted va a sacar algunos parámetros De por qué estamos como estamos Porque mi idea es Que cuando un país que tiene todo como nosotros Que es el mejor país del mundo lejos Y se lo dice alguien que viajó Que nos sobra de todo Y nos falta dignidad Y hay peleas intestinas Y hay guerras fraticidas Y hay histerias colectivas Y usted no entiende por qué nos pasa eso Cuando usted escucha a una mujer que hace política Decirle gato a la mujer de un político Y dice, pero ya se fueron a la mierda Y dice, pero nos vamos a la mierda desde hace rato Ignacio, buenas noches Buenas noches Y gracias por haber venido Muchas gracias por invitarme ¿Me podés? Porque, ¿hacés de cuenta que yo no sé nada? Cosa que es verdad A veces uno se hace el culto Dice, en la época de los federales, de los unitarios Pero no sabe quiénes eran los unitarios Quiénes eran los federales Contame ¿Cómo arrancan los federales y los unitarios en la Argentina? ¿Cómo arrancan los unitarios? Bueno, arrancan un poco a la vez En realidad, tanto los unitarios como los federales Fueron las dos agrupaciones políticas Que más importancia tuvieron En por lo menos la primera mitad del siglo XIX Que es cuando nace la Argentina en muchos aspectos En 1820 En 1820 En la década de 1820 Los federales después continúan Después de la caída de Rosas en Caseros En el año 1852 Y los unitarios un poco también Pero, ¿cuándo arrancan? Arrancan en la década del 20 Básicamente, después de que terminan las guerras de independencia A ver, vamos por partes Porque siempre hay gente del otro lado Que está igual que yo Cuando se declara la independencia Sí Necesitamos tener un partido político O sea, necesitamos tener alguien que nos mande Que nos dirija Sí Un presidente Entonces, un tipo dice Vamos a ser los unitarios Y nosotros vamos a manejar Y otros dicen No, no, ellos no Nosotros hacemos los federales Radicales y peronistas Vamos a decir Algo así Sí En realidad surgen como dos proyectos de país Pero la diferencia está en que Me parece que en ese momento El país en sí no existía La nación no existía Y estaba todo por hacerse Entonces era lógico Que después de tantos años De depender de la corona española Una vez que digamos Se dejaba de recibir órdenes de España Había que gobernar este país Digamos Nosotros mismos teníamos que gobernar La orfandad Maravillosamente desamparados Quedamos Sí Exactamente Entonces evidentemente Cómo organizar el país Cómo proyectarse hacia el futuro O sea En la década de 1810 De la década de 1810 Van a surgir Distintos proyectos Como por ejemplo Continuar en lo que va a ser la Argentina Un sistema monárquico Eso se va descartando Por distintas razones Y a partir de 1820 Empiezan a surgir Dos proyectos Que se van a encontrar Como antagónicos Que van a ser justamente Los unitarios Que son un proyecto de país centralizado En Buenos Aires Las órdenes del país Emanan de Buenos Aires Y los federales Que dicen que Bueno En realidad El país tiene que estar Como cualquier federalismo La digamos Soberanía del país Tiene que estar Dividida En distintas provincias Regionalizarlo Sí Exactamente Y que sobre todo Buenos Aires No pudiese Tener el monopolio Por decirlo de algún modo De las decisiones políticas Del país ¿Qué analogía Hacés con Estados Unidos Y la división De Estados Unidos Después de la guerra De secesión Que si No hubiese ganado Lincoln Estados Unidos Se hubiera dividido En Hubiera sido Otra Europa Seguramente Se hubiese dividido En Bueno Algo parecido A lo que sucedió En esa época También acá Cuando se separa El estado de Buenos Aires En 1852 De la confederación Urquisista ¿Qué pasó? Se separó el país Durante 10 años En dos partes ¿Dos países? En el estado De Buenos Aires Por un lado Y la confederación De Urquiza Que eran el resto De las provincias Hasta que Urquiza Bueno Termina siendo Derrotado por Mitre Y bueno Mitre es el que termina Unificando El país Nuevamente Evidentemente En Estados Unidos Pudo haber pasado Algo así Pero bueno Finalmente ganaron Los del norte Claro Por eso los atentados A Lincoln Porque la idea era Que Estados Unidos Fuera Pero no era Un país dividido Iba a ser una Europa Iba a ser países Independientes Cada Cada Condado Cada localidad Iba a ser un país Independiente Igual que Europa Porque es medio Ilógica América Si vos te pones a ver Europa Donde cada país Es independiente Libre con su bandera Y Estados Unidos Y América Del sur Que son Monopolios Son raros Si en realidad Bueno Esta idea De proyecto centralista Proyecto federalista Que digamos No es algo común A la Argentina Era algo que se debatía Que se discutía Había La mayoría De los países De América Latina Pasaron por Discusiones De este tenor Y guerras civiles Por proyectos Desencontrados Generalmente Centralistas Contrafederalistas Tenía que ver Con distintas formas De entender El poder La proyección Del Estado Pero también Bueno En el caso Tanto de Estados Unidos Como de Argentina A diferencia de Europa Se trataban De territorios Muy grandes Entonces En donde Bueno Una decisión Que pudiese surgir De Buenos Aires En 1820 Para que llegase A Salta Podían pasar Dos, tres semanas 40 días O sea Demasiado grande Para ser un país Para ser un país Sí Para ser un país Principalmente Centralizado Escuchame Vos Este libro Lo comenzás Como una tesis Sí ¿Y dónde fue? ¿En Suecia? No La tesis Que te hicieron el libro Sí En Alemania En Alemania En Alemania En Alemania Gustó la tesis ¿Qué decía? ¿Cuál era la tesis? Bueno En realidad A mí lo que me interesaba Investigar De algún modo Es que Generalmente Se ha tratado A unitarios Y federales Como uno El reverso Del otro Y generalmente Bueno Tanto Las dos corrientes Historiográficas O sea Las dos interpretaciones Históricas Más fuertes De la Argentina Durante Gran parte Del siglo XIX Y casi todo El siglo XX Han sido Los liberales La escuela liberal Y la historia Revisionista ¿Sí? Los revisionistas Bueno Primero los liberales Que eso En un capítulo Del libro Está explicado Entendieron que Los unitarios Fueron Los buenos De la película Por simplificarlo De algún modo Y los federales Los malos ¿No? Al principio Del siglo XX Surge la corriente Revisionista Que va a invertir Estos roles Y los federales Van a ser los buenos Y los unitarios Van a ser los malos Entonces Siempre hemos Aprendido Si se quiere Una historia Maniquea Antitética Buenos Malos ¿Sí? Y yo lo que propongo Simplemente Digamos O sea En realidad es un poco Más complejo Pero para decirlo En palabras sencillas Que la historia Es mucho más compleja Que eso ¿Sí? Que no se trata De un proceso En el cual Este país Ha sido construido Por buenos Y por malos ¿Sí? Así que básicamente ¿Por quién fue construido? Por gente Como nosotros Que tiene ideales Que tiene proyectos Y que se equivoca Y que Hay gente Bueno intencionada Hay que ver Cuál era el ideal Y el proyecto No, no, está bien Pero bueno Había gente bien intencionada Y mal intencionada En todos lados Rosas fue Un tirano Una persona Que concentró Demasiado Poder En su persona Y que no De algún modo No Respetó Una división De poderes Porque A ver Si lo que se quería armar Después del virreinato Fue una Democracia O por lo menos Una república Una república No es exactamente Rosas El emblemático Del republicano Bueno Es curioso Hay algunos estudios Que demuestran Que Rosas Por lo menos Se basaban En un sistema De ideas Y de discursos Republicano Pero Por otro lado Es cierto Que en la práctica Distaba un poco Porque bueno No había por ejemplo División De poderes Digamos Como debe haber En un sistema Republicano Moderno O sea que A ver Hacemos una analogía Porque a veces Hablar de historia Lastima Porque la historia Es poca Son 200 años Si tenemos una historia Corta Y tenemos que tener Mucho cuidado Cuando tira la piedra Que no caiga en el lago Y le rampas el vidrio Al que tiene la casa Enfrente del lago Vamos Las analogías Entre Rosas y Perón La concentración Del poder absoluto Si No me simpatizan mucho Las analogías De personas Históricas Que Digamos De épocas tan diferentes En contextos De país Tan Tan Diferentes Pero hagamos un juego Decime por qué ¿Por qué? Y porque Digamos Hay un historiador Que decía Que somos Más hijos De nuestro tiempo Que Digamos Más parecidos A nuestro tiempo Que a nuestros propios padres La Argentina De Rosas Es una Argentina Que es Absolutamente Irreconocible Para nosotros ¿Por qué? Porque la gente Vivía de una forma Muy diferente Porque la gente Pensaba de forma Muy diferente Y porque era Una Argentina Criolla Que venía De la colonia Una Argentina Que tenía No sé 500.000 habitantes En todo el país En cambio La Argentina De Perón Es una Argentina Moderna Que había llegado Las grandes corrientes De inmigración En el medio Los partidos La barbarie La barbarie Por ejemplo Los federales Eran amigos De la barbarie Bueno La barbarie El miedo El terror Me hacía acordar Un poco Venezuela De Chávez Los rojos Los identificaba Los que no pensaban Como ellos Estaban en contra En la época De Rosas Había de Huellos Había Matanzas Pero de los dos bandos A ver O sea Digamos Era una dinámica Que se fue tornando Muy violenta Y que digamos Se basaba En el sentido De Efecto Causa Y digamos Golpe Y contragolpe Es decir Cuando por ejemplo Lavalle Hace un golpe Cuando vuelve De la guerra Con el Brasil Y depone A Dorrego Dorrego Se escapa Para la campaña Para el campo Digamos Los busca Rosas Y la base Con digamos Rauch Con Estomba Con algunos Militares unitarios Van a lo que se llama Pacificar la provincia De Buenos Aires Para tratar de Derrotar a los federales Bueno Hacen una carnicería ¿Sí? Hacen una carnicería Fusilan A Dorrego Y con esto Esto me parece Muy importante Destacar Yo no quiero Reivindicar Ni a unitarios Ni federales A mi lo que me importa Es tratar de entender Cómo se vivía En esa época Cómo actuaban Por qué actuaban Cómo actuaban Cómo pensaban Pero lo que quiero decir Es que los federales Fueron muy violentos Pero los unitarios También Enmarcados en una Sociedad muy violenta Que se había vuelto Muy violenta Y muy militarizada Y muy sangrienta Hay una frase Muy interesante De Sarmiento Que ahora textualmente No me la voy a acordar Pero básicamente Sarmiento dice Que la gente Perdió La sensibilidad De lo que es La muerte Es decir Cuando se debollaba Era como Digamos Normal Sí, normal Habían perdido La sensibilidad La capacidad De sentir Impresión Por matar Fueron los años Evidentemente Lo que pasa es que Como ha pasado Tanto tiempo Y por suerte Los años Hacen que Digamos Las heridas De una sociedad Se vayan cicatrizando Pero sin duda Alguna Desde 1806 De las invasiones inglesas Hasta 1860 1870 1880 Hemos tenido La etapa De la Argentina Más violenta La historia De la Argentina Digamos Es una Argentina Que está muy Una historia De la Argentina Muy marcada Por la violencia Y es curioso Que hemos vivido Muchos años Concentrados De violencia Hasta más o menos 1880 Y después Hemos vivido Hasta Bueno La guerra De las Malvinas Prácticamente Sin guerras Al menos Con Con Países Externos A ver ¿Qué me decís vos Si yo te digo Que la Argentina Es un país Que ha vivido En guerras Permanentes Porque vos Fíjate Nosotros venimos De unitarios Y federal Vamos a poner 1886 Como fecha Emblemática Porque si O 1900 Después Las guerras Las matanzas Las masacres Han sido Permanentes Y cotidianas Por cuestiones Ideológicas O de violencia Racial O Porque no Necesariamente Fue la guerra Hasta hoy Hasta nuestros días Que hoy Hay nuestros 10 muertos diarios 15 Antes En la época de Rosa Nos acostumbramos a vivir Con los desgollados Y ahora con los tiroteados Pero Mirá Sin ir más lejos Hoy pasé por Vicente López Habían Tres chorros Que les habían pegado tiros Tirados en el piso Y no, no Son tres delincuentes Que se tirotearon Es como algo normal Ver gente tirada Ni hablar de los montoneros Ni hablar de los militares Sí Pero igual Las escalas Son diferentes Sí Pero somos muy pocos Para el